Hola a todos, soy Jessica de Trencita Johnson y hoy os quiero enseñar este peinado con dos trencitas delante y doble muños. Lo he visto en Instagram, os voy a dejar el enlace de peinado original y espero que os guste. Si sois nuevas en nuestro canal, por favor, si eres nuevo en nuestro canal, por favor, suscríbete y activa la campanita pequeñita para tener una notificación cada vez que subimos nuevo vídeo. Dejadnos un os gusta y empezamos. Espero que os guste. Y así estoy practicando el castellano para mi canal de YouTube ahora en español. Para este peinado partimos el pelo por la mitad y luego partimos delante una parte, más o menos tres dedos de ancho, que será un cuadrado y lo dejamos fuera de la coleta alta y ahora el resto en la coleta alta. Peinamos bien para que se quede polido. Con un peine podéis aplicar un poco de gel y eso es mi truco para que no se mueve la coleta. ¿Habéis visto? Enganchar el coletero al pulgar, luego darle vuelta, pasar la parte del principio por el fin y ya está. Así estamos. Esto es la dirección, la diagonal donde vamos a hacer la trenza postiza. Por esto necesitamos tres mechones y vamos a trenzar por debajo del medio, la derecha va debajo del medio. Ahora aguanto entre pulgar y índice para añadir pelo. Aguantar el mechón de la derecha y añadir pelo del lado de la derecha otra vez. Aguantamos la izquierda, añadimos pelo y vamos añadiendo siempre mechones pequeñitos. Si os va mejor o más limpio, más polido, podéis usar el peine. A mi peine le he quitado un diente. Se ve que hay un espacio más grande. Esto es para coger mejor el pelo. Lo podéis hacer con cualquier peine que tenéis, estos baratitos que hay. Y ahora vamos a trenzar una trenza normal. Esto es la trenza holandesa, porque trenzamos por debajo. Y al fin usamos gel si tenemos escalas en el pelo. Y hacemos exactamente lo mismo en el otro lado. Mirad, engancho el coletero en el pulgar. Paso por el loop. Alguien me deja un comentario como se dice el loop en castellano por favor. Y hago la coleta y no se ha movido ni un pelo. Hago la coleta alta primer para que no me moleste el pelo. Y para las que no pueden hacer todavía esta trenza postiza, podéis hacer a partir de esta esquina una trenza normal de tres cabos. Una trenza de toda la vida. Mi hija siempre tiene que chequear si todo está a su gusto. Ahora hacemos los dos moños. Yo sé que en Sudamérica no decís moños. Moños son los lacecitos que usáis para decorar, pero yo no sé cómo lo llamáis. Me podéis dejar también un comentario abajo para que aprenda un nuevo vocabulario. Mirad, las hoquillas van al revés. Con la parte plana por arriba y el ondulado por debajo así agarran mejor. Cuando hay mechones sueltos lo tapamos con la hoquilla estirando pelitos mechones de arriba. Y usamos las horquillas necesarias. Yo giro el pelo atrás, luego estiro a los bordes para darle volumen a la coleta. Y esto es en el sentido del reloj que le doy vuelta. Yo siempre digo por fuera hacia la oreja y luego a la raya en el medio. Y esto es la niña cansada. Esto es el resultado final. Dos moños fluffy con mucho volumen altitos como space buns y dos trencitas. Si no te sale a la primera no te brindes por favor. Yo tengo que hacer mis intros todavía dos, tres y cuatro veces. Y no pasa nada. Estamos aquí para aprender. Gracias por el apoyo. Hasta pronto. Si sois nuevas en nuestro canal, por favor suscríbete si eres nuevo en nuestro canal, por favor suscríbete.